Hoy hablaremos de las 10 empresas más poderosas del mundo. Muchas de estas compañías no están en el top por ser las más ricas o las que más ingresos tienen, sino que algunas se han ganado el puesto por contar con una imagen de marca fuerte y prestigiosa o por tener una gran influencia y poder en la sociedad actual. Se sabe que actualmente muchas de las grandes multinacionales son más poderosas que algunas naciones del mundo, ya sea por su volumen de actividad, su capacidad de influir en la economía de países enteros o su presencia en la mayor parte de los territorios del mundo. En el número 10 encontramos a Toyota, la marca de coches más valorada del mundo. Toyota cuenta con más de 360.000 empleados y tiene unos ingresos aproximados de unos 250.000 millones de dólares. De hecho, el coche más vendido del mundo pertenece a esta marca, el Toyota Corolla, que a lo largo de los años ha logrado vender nada más ni nada menos que 43 millones de unidades. Un punto a destacar de esta gran compañía es que Toyota es líder en tecnología híbrida en todo el mundo. El 80% de los coches híbridos que existen pertenecen a esta marca, un hito bastante asombroso teniendo en cuenta que este tipo de tecnología está prácticamente naciendo. En el puesto número 9 encontramos a Unilever. Quizás este nombre te suene vagamente, pero ¿y si te digo que esta compañía de origen anglo-holandesa es la empresa de bienes de consumo más grande del mundo y que es la propietaria de más de 400 marcas? Entre sus productos se encuentra Dove, Lipton, Hellmann's, Comfort, Flora, Rexona, Surf, Vaseline, Sunsilk, Signal, Axe, Mimosin, Timotei, Frigo, Skip, Clave, 3M y Ben & Jerry's. Su presencia es tan alucinante que datos aportados por la propia empresa sostienen que sus productos son utilizados por más de 2.500 millones de consumidores todos los días, estando presentes en más de 190 países del mundo. En 2016 tuvieron unos ingresos de 63.000 millones de dólares. Pero ¿cómo puede ser que una compañía pueda llegar a amasar tal cantidad de marcas y productos? Lo cierto es que muchas de estas grandes empresas empezaron ofreciendo un producto básico y poco a poco, a través de los años, han ido creciendo a través de adquisiciones de otras empresas más pequeñas o gracias al desarrollo de nuevos productos. En el caso de Unilever, su origen se remonta al año 1930 y surgió después de la fusión de una empresa holandesa de margarina llamada Margarine Uni con una compañía de jabones de origen inglés llamada Lever Brothers. Pero Unilever no es la única multinacional que ha crecido de una forma tan espectacular ya que se estima que toda la industria de consumo actual está controlada por 10 grandes empresas que poseen las marcas más importantes del mercado. Algunas de las más importantes son Proctec & Gamble, propietaria de Ausonia, Rochas o Ariel, Pepsi & Co., propietaria de Leys, Ruffles, Doritos, 7up y como no Pepsi. O Kraft, dueña de Oscar Mayer, Chips Ahoy, Galletas Príncipe o Royale. Pero quizás la más importante de esta lista y que se ha ganado el octavo puesto del top es Nestlé. Esta gran empresa de origen suizo empezó sus actividades a principios del siglo XX produciendo y comercializando leche en polvo con el objetivo de permitir a las madres que no pudieran hacerlo por sus propios medios alimentar así a sus bebés, reduciendo notablemente la mortalidad infantil de la época. Con el tiempo se ha convertido en la compañía especializada en comida y bebidas más importante del mundo con marcas como Nescafé, Milo, Kit Kat, Maggi o Chocapic e incluso comida para animales como Purina o Friskies o su propia marca de agua, Acuarel. Por si fuera poco también posee el 30% de L'Oreal, el líder mundial de cosméticos. Sus bienes se pueden adquirir en casi 200 países del mundo y cuenta con unas 450 fábricas que producen productos de más de 2.000 marcas distintas generando ingresos anuales de alrededor de 90.000 millones de dólares. En el puesto número 7 encontramos a la red social por excelencia, Facebook. Está más claro que la revolución tecnológica de los últimos años ha estado orquestada por las redes sociales que además ha tenido un impacto en la forma en la que nos comunicamos con los demás. Imagina entonces ser el propietario de tres de las redes sociales más grandes del mundo. En este caso, no se trata de una empresa tecnológica con muchos ingresos pero hay que reconocer que la compañía del joven multimillonario Mark Zuckerberg tiene una fuerte influencia en la sociedad actual. La plataforma rebasó recientemente la barrera de 2.000 millones de usuarios activos. Teniendo en cuenta que la población mundial es de alrededor de 7.350 millones de habitantes, la proporción de personas que utilizan Facebook es bastante espectacular. Más aún si tenemos en cuenta que aproximadamente el 50% de la población mundial no tiene acceso a internet. Y estamos hablando tan solo de Facebook en concreto. Si a ello le sumamos que la compañía también es propietaria de WhatsApp e Instagram, podemos decir que el poder y dominio de esta empresa es totalmente inconcebible. Es precisamente por esta razón que a pesar de haber ganado 40.000 millones de dólares en 2017, lo que está bastante por debajo de otras empresas del sector como Google, su valoración como compañía es aproximadamente de 500.000 millones de dólares. En el puesto número 6 encontramos a la que quizás sea la cadena de restaurantes más importantes y conocida del mundo, McDonald's, con unos ingresos de 24.600 millones de dólares en 2016 y una valoración total de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Es una de las franquicias de restaurantes más grandes del mundo, convirtiéndose en la segunda empresa con más trabajadores del planeta. De hecho, se estima que uno de cada ocho estadounidenses ha trabajado, trabaja o trabajará en un McDonald's al menos una vez en su vida. Parte de esta gran cantidad de contratos se debe a su increíble expansión geográfica. Hace ya muchos años que los hermanos McDonald's idearon su asombroso sistema, que no solamente permite servir la comida de una forma asombrosamente rápida, sino que además estandarizó los procesos, lo cual posibilitó la exportación del modelo a todos los restaurantes de la franquicia. Actualmente se sirven aproximadamente 75 hamburguesas por segundo y sus restaurantes alimentan diariamente al 1% de la población mundial. Aún teniendo en cuenta el gran número de empleados de McDonald's, existe una empresa que le gana con creces, Walmart. Es por eso que esta cadena de supermercados de origen estadounidense se ha ganado el quinto puesto de este top, además de ser el mayor empleador del mundo, con más de 2 millones de trabajadores en su plantilla. También es el minorista más grande de todos en términos de facturación y volumen de negocios, superando incluso a muchas entidades bancarias y compañías petroleras. Cuenta con unas 11.000 tiendas bajo 65 marcas en 28 países y genera ingresos de más de 500.000 millones de dólares al año, en comparación a los 177.000 millones que ingresa Amazon o los 220.000 millones de Apple. La presencia de la cadena en Estados Unidos es tal que el 90% de los estadounidenses vive a 15 minutos de un Walmart. En Reino Unido se le conoce como Asda, en Japón como Seiyu y en India como Best Price. La cuarta posición es para la bebida más famosa y célebre de la historia, Coca-Cola. Uno de los aspectos más característicos de la marca es su gran inversión en publicidad. De hecho, se estima que la empresa destina más dinero en marketing que Apple y Microsoft juntas. Esta popular bebida nació de la mano del Dr. John Pemberton hace más de 130 años, como un remedio contra las molestias gastrointestinales. Desde entonces, tanto su imagen como su fórmula han ido evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. Coca-Cola es conocida por ser una de las compañías con una de las estrategias de marketing emocional más poderosas y espectaculares del mundo. Tanto es así que han conseguido que su popular bebida se haya convertido en sinónimo de felicidad. ¿Sabías que el icono Santa Claus con barba y traje rojo que todos conocemos es fruto de una campaña navideña de Coca-Cola de 1931? Pero además de su popular bebida, el grupo también comercializa otras conocidas marcas como Sprite, Fanta, Powerade, Nestee, MinuteMate o Aquabona. En el puesto número 3 encontramos una de las empresas tecnológicas con más poder e influencia de los últimos tiempos, Microsoft. La empresa de Bill Gates, el cual fue el hombre más rico del mundo durante muchos años, está especializada en el diseño y distribución de software y hardware. Algunos de sus productos más célebres son el Microsoft Office o el popular sistema operativo Windows, presente aproximadamente en el 90% de las computadoras del mundo. Otro de sus productos estrella es la Xbox, una bioconsola que actualmente compite directamente en la industria de los videojuegos con la famosa PlayStation de Sony. Su capacidad de desarrollo e investigación es tal que actualmente es la quinta empresa de Estados Unidos con más patentes. Cuenta con una plantilla de unos 118.000 empleados y durante el 2017 su facturación subió a los 90.000 millones de dólares. En el número 2 de este ranking se encuentra uno de los jugadores estrella del mundo de Internet, Google. Quizás el servicio más conocido de esta compañía sea su buscador online, disponible en más de 80 idiomas y con más de 1.000 millones de búsquedas diarias. Es la página más visitada de Internet a nivel mundial. Pero como imaginarás, Google es mucho más que eso. De hecho, esta empresa se caracteriza por su amplio catálogo de productos y servicios, entre los que se encuentra Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Earth, Google Noticias, Google Libros, el traductor de Google e incluso su propia red social Google+. Además, es una de las empresas tecnológicas que más adquisiciones realiza, con más de 200 compras a lo largo de su historia. Algunas de las más famosas son la plataforma de Bitácora Blogger o la red social de vídeos más importante del mundo, YouTube. Como toda buena historia de jóvenes emprendedores, esta también comienza en un garaje de Estados Unidos de la mano de Sergey Brin y Larry Page. Desde entonces, su crecimiento ha sido espectacular. Para hacernos una idea, el tráfico de Google en 2007 fue mayor que el tráfico total de Internet en todo el mundo en el año 2000. Pero además de sus múltiples productos destinados al consumidor, Google también se ha convertido en el escaparate perfecto para la publicidad online de miles de empresas. Datos recientes destacan que Google ha incrementado sus ingresos en publicidad un 20% hasta alcanzar los 95.400 millones de dólares de facturación en 2017. Sus ingresos totales anuales ascienden a 110.000 millones de dólares, un importe mayor al valor total de Tesla, Snapchat y Dell juntas. Y por fin llegamos al puesto número 1, que casualmente también es la marca más valorada según datos recientes de la consultora Interbrandt. La empresa en cuestión es Apple. El sueño de Steve Wozniak y Steve Jobs empezó en 1976 en un sencillo garaje y ha acabado por revolucionar por completo la industria tecnológica, convirtiéndose en una de las marcas más sólidas y respetadas del mundo. En 2017 lograron unos ingresos de unos 229.000 millones de dólares. Apple también se ha ganado el récord al smartphone más vendido de la historia, con más de 220 millones de unidades vendidas del modelo iPhone 6. Además cuenta con una plantilla de unos 100.000 empleados en todo el mundo, lo que es equivalente a la población de una ciudad pequeña. Apple es la primera empresa en conseguir una valoración de 900.000 millones de dólares. Y bien, hasta aquí este top de 10 empresas, pero el problema de estas empresas es que la mayoría llevan muchísimo, muchísimo tiempo ya establecidas en el mercado. Y sí, está bien saber, pues todo lo grandiosas que son, pero ¿no te gustaría aprender de esas empresas más cercanas a ti? Pues bien, precisamente eso es lo que hemos hecho con nuestro Club Emprende. Lo que hemos hecho es destinar a parte de nuestro equipo que esté cada semana analizando las empresas más punteras e innovadoras del momento. Y hemos creado documentales de unos 20 a 27 minutos en los que se explican las estrategias de marketing, cómo contratan a sus trabajadores, qué están haciendo para expandirse, estrategias a nivel de innovación y de creación de nuevos productos. Todo eso en tan solo unos 25 minutos cada semana. Y aparte luego yo doy unas lecciones avanzadas donde podéis aprender muchísimo más. Este club os lo hemos dejado totalmente gratuito durante un mes, podéis acceder aquí abajo. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta oferta, por lo que si todavía estás viendo esto, date prisa, pruébalo un mes totalmente gratis, vas a disfrutar muchísimo y aparte te vas a unir a una comunidad de empresarios y de gente que se está tomando su educación empresarial en serio. Os aseguro que la calidad de los comentarios y de la gente que está ahí interactuando con ellos es realmente increíble. Yo estoy súper orgulloso de todos los miembros de ese club, así que si quieres unirte ahí tienes el link en las tarjetas y abajo en la descripción. Mi nombre es Eugenio Oyer, fundador de Emprende Aprendiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Ay! Por cierto, se me olvidaba. También tengo que deciros que si desbloqueáis el tema del Club Emprende, tengo una sorpresa que os va a encantar ahí dentro. Y es que como sabéis, soy gran fan del tema de los libros, de la lectura. Y llevo muchísimo, muchísimo tiempo leyendo. Y durante este tiempo he desarrollado un sistema, un sistema para leer de forma inteligente. No solamente para leer rápido. Leer rápido hay muchos otros cursos ahí que te enseñan y no está mal, pero la idea es que no solamente leas rápido, sino que puedas leer durante un buen tiempo, que tengas un hábito lector, que sepas qué libros escoger, etc. Y todo esto lo he resumido en un curso, se llama Lector Inteligente, y lo tienes también totalmente gratuito si desbloqueas el Club Emprende. Ahora, tienes que darte prisa porque quiero que sea una cosa exclusiva para los suscriptores, para ti que estás ahí detrás. Y nada, así que si te interesa, desbloquea el Club y lo tienes también incorporado. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!